Reclusorio sur famoso Como aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Ríos Galeana Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Pero no van a atraparlo Su presencia infunde miedo Robarán todos los bancos Al fin que son del gobierno ¿Cómo van a detenerlo? Si es astuto y es valiente ¿Cómo van a amedrentarlo? Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte En Cancún o en Acapulco Tal vez se encuentra paseando O anda preparando un banco Para poder asaltarlo Carga para defenderse Una granada en la mano Escuadra 45 Metralleta americana Adiós también el presidio Banca nacionalizada Le dedico este corrido Alfredo Ríos Galeana ¿Cómo van a detenerlo? Si es astuto y es valiente ¿Cómo van a amedrentarlo? Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte